Venga, voy a hacer un robot que va a ir limpiando, vamos a programar, make code editor, cada zona de esta, como sería, una parcela, vale, y la parcela da la casualidad, limpiar parcela ET de extraterrestre. Bueno, hasta aquí sabéis llegar, vale, menos mal, entonces, le voy a decir, al iniciar, en básico, le voy a dar a mirarme, ahora lo hacéis ustedes, borrar la pantalla, para que esté todo en azul, y ahora, voy a hacer, a ver si esto lo pilláis, bucle, de 0 a 4, Bueno, ¿por qué de 0 a 4? Porque eso tiene 5 celdas, que van de 0 a 4, vale, el nombre index no me gusta, ¿qué nombre le pongo? A la variable, que va a valer 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cómo? Renombrar, al que no le pongáis, le corto la mano, eso es lo que hay, ¿por qué se pone ahí? Porque viene de index, que significa índice, entonces, la primera variable, le ponían siempre ahí los informáticos, y se ha quedado, podéis poner lo que queráis, podéis poner Pepe, Antonio, Juana, lo que os dé la gana, Pero, lo que importa de la variable, es el valor que contiene, y eso va a contener, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 Siguiente Bucle, otro bucle dentro, ¿por qué un bucle dentro? Porque va a tener que recorrer, 5 columnas, y dentro de cada columna, va a tener que recorrer una fila, luego otra fila, luego otra fila, entonces, bucle igual ¿Vale? ¿Qué nombre le pongo a esta variable? Si la primera se llama ahí, la segunda Los informáticos siguieron a la siguiente letra, J, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, que le queréis poner Paquito, le ponéis Paquito ¿Vale? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me voy a leer, graficar, ¿qué punto tengo que graficar? ¿El 0, 0? No, si no siempre dibujaría el mismo Tengo que graficar el I, J ¿Queréis que funcione raro o no? Ahora, os voy a poner una cosa y me voy a decir, profesor, eso no va bien, eso no va bien, le voy a dar play Mirá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque no ha puesto la pausa ¿Tú que eres muy listo o qué? ¿Tú lo has visto ya? ¿Tú has visto el vídeo ya? No es nadie, este, ¡ah! Pues, efectivamente, porque no ha puesto una pausa Voy a poner una pausa de 200, por ejemplo No, dos segundos no, 200 milisegundos Ya lo hemos hecho, ¿no? No importa Lo nuevo es, lo nuevo que quiero explicar es el sonido Mirá que es cosa más chula Música Yo no quiero un do ni un la, yo quiero esto Ya, si le dais aquí, podéis elegir Yo no sé si lo vais a ver No se ve, ¿no? Bueno La forma de la onda Si la queréis redondita, cuadrada ¿Lo veis o no? En pico En más pico o así Voy a probar Onda cuadrada Onda redonda ¿Escucha? ¿Escucha? Tremular Redonda, cuadrada Tremular Más tremular, pero tendría ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? Es duración Espérate Que tiene más cosas esto Espérate Efecto Vibrato Tremulo, ¿vale? Pues lo que robéis, ¿vale? Y ahora cuando lo ejecutéis Va a ser así, mira Es interesante que haga sonido Pues sí, por ejemplo Los camiones grandes Cuando dan más atrás Hacéis ¿Por qué? Pues si tú estás escuchado Para que sepa que viene, ¿vale? Sonido lo cambiáis Con el opos de la gana, ¿vale? O sea, opos de la gana Le cambié los parámetros Con el opos de la gana ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.